Hoy vamos a hablaros de la medicina estética integrativa en los tratamientos del cáncer, después de una enfermedad como el cáncer. Cuando ya has pasado y te has recuperado una enfermedad que te supone un esfuerzo físico y psicológico tan grande y lo has superado y ya está, tienes esa necesidad de recuperarte, de volver a ser tú, de volver a recuperar tu imagen y tu vida. Bueno, ¿cómo podemos ayudarte en la medicina estética integrativa? Que ya sabes que lo abordamos todo desde un punto de vista muy general, desde dentro, desde una buena nutrición, una suplementación, vamos buscando todo eso que nosotros te podemos corregir para mejorar tu calidad de vida, pero ya has superado la enfermedad y tienes que recuperar tu imagen. ¿Qué hacemos en medicina estética integrativa? Ya sabes que después de pasar esta enfermedad con estos tratamientos, tanto una cirugía como radioterapia, como quimioterapia, tan agresivos, lo primero que nos vemos es nuestra piel, es la cara, es el pelo, las mucosas, hay una deshidratación, hay una sequedad, incluso hay pigmentaciones, hay gente que tiene después de la radio la piel mucho más sensible, como quemadura, ¿qué más os puedo contar que no sepáis? Es una atrofia de la piel que vamos a recuperar, pero de entrada cuando terminas un tratamiento así te encuentras totalmente con una pérdida de luminosidad y de lo que es la generalidad de tu piel que te hace sentirte mal. Lo principal en un tratamiento que ya lo sabes, que os voy a decir, después un tratamiento como un cáncer es sentirse bien, empezar a cuidarse. ¿Qué vamos a hacer para quitar esa deshidratación, esa tirantez, las manchas, unas arrugas que puede haber, unas pigmentaciones, sequedad en la piel? ¿Qué hacemos en esas mucosas? Cuando hablo de este tema la gente se sorprende, pero en esas mucosas genitales, en el caso de las mujeres, que hay una deshidratación, hay tirantez, lo mismo que nos pasa en la cara, nos pasa en la vagina y en la vulva, que estás molesta, que te encuentras mal, que hay unos problemas en relaciones íntimas. Cuando os hablo de todo esto, que lo sabéis mejor que yo, que sentís, vamos a enseñaros, ya no desde un punto de vista estético, sino cómo recuperar el yo, cómo recuperar nuestra imagen personal, cómo cuando nos encontremos bien vamos a volver a nuestra vida que teníamos antes, nuestra vida anterior a esto, mucho mejor y más fuertes y vamos a recuperarnos y a sentirnos bien. ¿Con qué contamos? ¿Qué os puedo ofrecer en medicina estética integrativa después de un tratamiento con el cáncer? Bueno, pues actuamos con infiltraciones de vitaminas, con infiltraciones de PRP. El PRP, ya os hemos hablado muchas veces, es cómo potenciar desde dentro una regeneración de la piel y de las mucosas. No os voy a hablar aquí de peelings porque es una piel muy sensible ni de láseres, aquí no se utilizan. Es una piel castigada y sensible, no, van a ser cosas que nos van a regenerar. Hablamos de PRP, de vitaminas, de ácido hialurónico, hablamos de todo lo que es despigmentaciones, tratándolo con unas cremas, unas mascarillas, todo muy suave, tratamientos muy poco agresivos. Con eso vamos a conseguir haceros un planning de qué necesitáis para volver a ser vosotras mismas, vosotras mismas sobre todo, y regenerar la piel. En el caso del pelo, la alopecia de la cabeza, de las cejas y las pestañas, ya sabéis que normalmente al mes, dos meses de acabar el tratamiento, se recupera. ¿Cómo podemos potenciarlo? Lo mismo con una carbositerapia que oxigena la piel, con un PRP, con vitaminas. Ahora mismo te contamos también con unos factores derivados de las células madre para potenciar si realmente tienes un problema en volver a recuperar tu pelo. Y volvemos a las mucosas, a las mucosas genitales. Estoy hablándonos ya no de cuerpo, vamos a empezar por la cara. Y en la cara, si tratamos la piel y las mucosas y el pelo, lo que es nuestra imagen corporal va a ganar un montón, la vamos a recuperar antes. Y ya sabéis que una buena autoestima, sentirse bien, hace que vayamos mucho más rápido en lo que es una recuperación de nuestra imagen personal y de sentirnos bien. Ya pasa, esto es lo peor que era todo el tratamiento y la gracia del tratamiento. Hay que volver a ser nosotras mismas y hacerlo lo antes posible y lo mejor posible.